Con palo miro aguitado, anda muy pa' bajo, ¿qué le está pasando? Ya sabe que la amistad es pa' remangar y echarnos la mano No quiero que se preocupe por esa mujer, aunque sea muy bella Ya supe que se le fue, no se agüite usted, hay millones como ella Me destrozo el corazón y tiene razón, no debo rogarle Pues somos gente de acción y una decepción no ha matado a nadie Ella me ha dejado libre, soy de buen calibre y pa' luego estaré Es cierto que usted arremanga, tráigase una banda y que se haga el desmarre Que se traigan las botellas y unas nenas que han herido Hay que ponernos al cien, aunque ella piense que anda mal La vaca que no da leche, que ya no encuerde el corral Sabe que la necesito y cree que le debe rogar Si me parieron solito, tiene una vieja que me ha demanda Hay que ponernos al cien, aunque ella piense que anda mal La vaca que no da leche, que ya no encuerde el corral Sabe que la necesito y cree que le debe rogar Si me parieron solito, tiene una vieja que me ha demanda La vaca que no da leche, que ya no encuerde el corral Si me parió, sin te summwasser Si me parís sea tu animal Si me parís sea tu animal